de la extensión de los temas. Bueno, yo decía que el formato del vinilo es un formato muy sabio, de los 20 minutos por lado, lo cual además te obliga a dar vuelta el disco, o sea, con lo cual nunca llegás a... es más difícil que te disperses. Y por otro lado, digamos, pensá en tus discos preferidos, en aquellos discos, en los famosos discos que llevarías a una isla desierta, que si en la isla no está Scarlett Johansson, ¿no? Por ejemplo. Son todos discos de 30 y pico, 40. Pensá en Kind of Blue, pensá en Blues y la verdad abstracta, pensá en el trío del Village Vanguard de Evans, el trío con... Digo, después salieron los bonus tracks y toda esa historia, pero pensá en los discos, en esos discos que son imprescindibles, es el Getz con Joe Gilberto, el Night Train de Peterson, pensá en cualquiera de los Monk, Brilliant Corners, pensá en Misterioso, son todos discos de 35... bueno, el volumen 1 y el volumen 2 de Rollins, el Saxophone Colossus, ¿cuánto tiene el Saxophone Colossus? ¿Cuatro temas, cinco temas? Sí, creo que sí. Bueno, el Newstime es la misma historia, pensá en Joe Henderson, The Kicker, son discos de 40 minutos. Totalmente. Y recién me decías un poco, a ver si no entendí mal el concepto, que el jazz es una música también hablada, ¿no? Yo digo que parte de la... digamos que en el jazz... Genera todo un cuerpo teórico... Exactamente, no solo tocarlo, sino que hablar de jazz y hablar de gustos y de corrientes y de cuál fue el mejor Ellington o cuál fue el peor Monk, es parte de la tradición de esta música y no todas las músicas tienen esa tradición. Entonces, necesariamente, esa tradición luego da lugar a excesos y da lugar a escuchar cualquier clase de burradas, ¿no? Por ejemplo, en disquería Minton, ¿no? Estás comprando un disco. Ya cumplió, sin mal orgullo, 50 años de la muerte de Billy Holiday, ¿no? Sí. Digo, ¿qué hubiese pasado si no se hubiese conocido, si no se hubiese editado su biografía, o si no se hubiese conocido lo que fue su vida? ¿Qué se diría de Billy Holiday? Porque es como que va de la mano, que de la manera que tenía de cantar Billy Holiday tenía que ver con todo la vida... A mí me dieron para escribir una columna el otro día en ADN sobre Billy Holiday. Y yo decía, bueno, yo noté, obviamente, que no puedo tener nada contra Billy Holiday, y si tuviese alguna crítica, digamos, por pudor y por sentido común, me la guardaría para mí. Pero, de todas maneras, nunca fue mi preferida. O sea, a mí me gustaba más Helen Merrill o Evie Lincoln. En la fichera, en algún momento, o Sara, en algún momento. Lo que sucede es que en Billy Holiday se condensan un montón de elementos. Y, por otro lado, es como una especie de alegoría de lo que el arte puede ser. O sea, no conoció a su padre o no se sabía bien quién era su padre y estuvo ausente. Prostitución, drogas, una vida, ¿viste? Una vida afectiva... Tortuosa. Tortuosa. Claro, pero digo, siempre se utiliza esa información para trasladarla a su manera de cantar. Pero a ver, pero a ver, mirá. ¿Sí? ¿Qué pasa si no se contaba con esa información? Mi pianista preferido, seguramente, es que es Jarrett, de los que están vivos. Y me parece que es el que ha llevado las cosas más lejos. Al menos en términos de tocar lo que se llama el repertorio popular americano desde una perspectiva jazzística. O sea, lo primero que digo es, yo soy un fan de Kei Jarrett. Ahora, si Kei Jarrett no se parase, si no gritase como grita, si no amenazase todo el tiempo con levantarse e irse y haberlo hecho alguna vez, si alguno tose, etcétera, etcétera. ¿El caché de Kei Jarrett sería el que es o sería cuatro veces menos? ¿Sí? Entonces, digo, y podés aplicar eso a otras disciplinas también. Bueno, lo que digo es, no es solamente la música, es lo que la rodea, es lo que hace de un artista una leyenda o lo que convierte en un mito. Eso también es parte del asunto. Y es algo con lo que algunos artistas... Bueno, a ver, mejor director de marketing que Miles era un campeón. O sea, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, me parece que esos elementos siempre, siempre, siempre influyen. Bueno, yo un poco decía en mi columna, creo que Billie Holiday era más admirada y mencionada como influencia y como referencia por las cantantes de jazz que lo que en realidad fue escuchada. O sea, se le escuchó mucho menos, digo, era como decir que tu referencia era Billie Holiday, era más o menos como ponerte la remera del Che, ¿viste? Sí, sí, sí. Es eso. Entonces, siempre hay algún elemento ahí, hay como algún aditamento, algún elemento extra a la música. Bien, vamos a compartir el último tema que hemos seleccionado de Adrián Diayes, que justamente da título a su disco, esta sonrisa es un santo remedio.